Partido trabajado y disputado en Ipurua en la semana en la que la lesión de Geray condicionaba un poco la convocatoria y además abrió un debate de por qué solo se iba con dos centrales, en el cual también podría ser el momento de la reivindicación del propio Unai Núñez. El partido al principio buscando los dos equipos el control, con un fútbol muy directo y con pocas ocasiones por ninguna de las dos partes. Quizá el Atleti ha sido el primero que ha puesto ahí con una ocasión de capa, pero luego el Eibar ha reaccionado y ha llegado el momento peor quizá del partido del Athletic en la que se ha visto algo más dominado y el Eibar se ha podido poner por delante. Pero cuando menos esperaba, una acción buena del Athletic, ha hecho una internada por banda izquierda en la cual ha rematado Unai López y el equipo se ha podido ir al descanso con ese 0-1. Pero poco le duraba esa alegría porque otra vez se volvía a cometer los mismos errores de atención y en un balón parado, en los primeros lances de la segunda mitad, el Eibar ha empatado. A partir de ahí sí hemos visto un Eibar que ha buscado más el partido, que ha intentado jugar más en campo del Athletic, pero los cambios para unos tardíos y para otros escasos por parte de Garitano hoy sí se han podido dar ese paso adelante. Y yo creo que el equipo ha sabido reaccionar, el equipo ha tenido la oportunidad de volver a marcar, en este caso anulado por fuera de juego y por el VAR, que han tenido que entrar en dos ocasiones. Y luego de nuevo repetía como bacaladero Unai López y ese sí que ha servido para el definitivo 1-2, insisto, un partido trabajado, un partido que tenía que servir como un punto de inflexión en un cambio de dinámica en el equipo y que le servirá un poco para ver el siguiente partido de otra manera.